A los sagritos de guerra, el acero prestar y el brilón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonor o rugir el cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonor o rugir el cañón. Señor Patria, tu ser es de mí, la paz del ángel divino. En el cielo, tu eterno destino, sobre el dedo de Dios escribió. No has dejado un extraño enemigo, profanado de un gran tal de su relo. Y en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio. ¿Estás listo? A los sagritos de guerra, el acero y el brilón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonor o rugir el cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonor o rugir el cañón. ¡Woooooooooo! ¡Let's gooooooooo! ¡Woooooooo! ¡Let's fucking go! ¡Woooooooo! ¡Woooooooo! ¡Woo!